Que decía que nos platican esa reunión privada, ¿qué fue lo que sucedió? No, no fue privada, fue pública. Y dimos a conocer un posicionamiento de los acuerdos que llegaron ayer en el Consejo Nacional del PRD. Así es, pero después pasaba una reunión privada. Bueno, básicamente pues la integración de un equipo de trabajo, ¿no? Para estar al pendiente de los acontecimientos que estamos viendo se están dando. Señor, ¿cuál es su nombre? Toño Gasparaz.